La novedad del 2021 son las caravanas oficiales electrónica que fueron aprobadas por Senasa y entró en vigencia el sistema de trazabilidad electrónica oficial. Somos los primeros habilitados por Senasa, cumplimos con todas las certificaciones que pedía, certificación Icarful, certificaciones del Inti y bueno, Datamars entró dentro del sistema de trazabilidad oficial electrónica junto con todos los, eso abre digamos un panorama muy amplio dentro de la ganadería donde se vincula muy bien con todos los productos de la marca TrueTest, la línea de balanzas, lectores de caravana y demás, lo cual también impulsa un poco al ganadero a innovar, ayuda al ganadero a innovar y a que tenga sustento a nivel oficial y nada, va empujando eso a una ganadería más profesional donde Datamars va desarrollando equipos y demás para poder integrarse y poder acompañar al productor en este camino. Lo que habilitan las caravanas electrónicas es a tener toda la información en formato digital. El formato digital sabemos que hace que el flujo de información sea mucho más dinámico, más claro y con mucho menos margen de error. Entonces, en el diseño de todos estos equipos de registro de información y demás, Datamars hace mucho hincapié en la practicidad, en el uso de estos equipos y en la implementación de estos equipos. Nos gusta vincularnos con el productor que está buscando innovación, que está buscando mejorar, que quiere manejar su plantel o su rodeo de ganadería de una manera más profesional. Entonces, ese tipo de productor normalmente busca las soluciones también en línea y la oferta tiene que estar en línea para que justamente se produzca esa relación. En ese sentido, Expo Agro siempre ha sido un nexo, digamos, en su forma presencial y bueno, ahora en este desafío que es de manera digital.